El macotín El macotín El macotín El macotín El macotín El macotín Le gusta que sean malos y le den pile bing bing Le agarren su cuyín y le abran el macotín Le gusta que sean malos y le den pile bing bing Le agarren su cuyín y le abran el macotín 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 Ella nueva que es bolita y a cualquiera le rebota Anda con un macotín y nunca ha jugado pelota Le gustan los bandidos, con un bate sube nota Usted no califica, usted es lo que pinta y chota Este funde no es de boca y tiene un culo que rebota Ya yo mismo soy un ganto y quiero hacerle la coca Si andamos un campanao se le da hasta por la boca Ella le gusta por chorro, no le gusta por bota Destruye el macotín 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 Esto despegó.